Las acciones en Wall Street subieron con fuerza en la víspera de la elección presidencial en Estados Unidos, luego de que mejoraron las perspectivas de una victoria de la candidata demócrata Hillary Clinton porque el FBI dijo que no impulsaría cargos contra ella por el uso de un servidor privado de correo mientras estuvo en el gobierno. La bolsa de Santiago cerró al alza en línea con el resto de las bolsas internacionales en una jornada en la cual todos estuvieron pendientes de la carrera presidencial estadounidense. En nuestro país destacó el alza de los títulos de Cap, Falabella y Lan. El dólar a nivel local cerró a la baja distanciándose de su tendencia internacional y a pesar de la publicación del dato de IMASEC que estuvo por debajo de lo esperado por el mercado. Y el petróleo rompió hoy una ola de sistemáticas caídas y subió en Nueva York en la víspera de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¡Gracias!